Buenas, soy Eduardo Medina y aquí voy con el tutorial de instalación y configuración de Fedora Kinoi T40. Sin ventilación, proceso de saltar a Nomeboxes y aquí pues vaya a haber un salto debido a que no quiero mostrar mis ficheros personales. Aquí tenemos la configuración de la máquina virtual, aquí voy a poner Silverblue 40, Wi-Fi para simular en lo máximo posible una máquina real, 8 GB de RAM, 40 GB de almacenamiento y el nombre Fedora Kinoi T40. Pulso sobre crear y aquí aparece el menú de group, aquí hay que pulsar en la tecla de cursor hacia arriba y pulsar intro sobre install Fedora 40. Aquí tenemos a Anaconda en el paso que nos permite seleccionar el idioma en el cual vamos a realizar el proceso de instalación del sistema operativo. En mi caso está correcto ya que está en español de España. Obviamente si soy de otro país hispanohablante o me estáis viendo desde Brasil o Portugal, pues tendréis que seleccionar el idioma correspondiente a vuestro país. No hay más. Pulso sobre continuar. Y bien aquí, pues bueno, podéis cambiar la distribución de teclado por si queréis, yo que sé, utilizar el sistema operativo en inglés, pero la distribución de vuestro teclado está en español o en portugués o lo que sea. Aquí podéis añadir distribuciones de teclado y luego aquí, pues bueno, podéis darle prioridad o quitar, en fin, ya esto depende de cada uno. El soporte de idioma está correcto, el uso horario en mi caso está correcto, es el uso horario de Madrid. Pulso sobre hecho, en red y nombre de equipo. Aquí este paso, pues bueno, aquí es relativamente importante para establecer el hostname, o sea, el nombre del host o el nombre del equipo. Este paso en Fedora Silverblue se realiza después de la instalación a través de la aplicación de configuración de nombre. Pero aquí lo suyo es hacerlo desde aquí, desde la instalación. Pulso sobre hecho. Y me dirijo ahora a destino de la instalación. Bien, aquí recomiendo encarecidamente aplicar el particionado automático, o sea, dejarlo como está en automática, ya que Fedora emplea una configuración de subvolúmenes de BTRFS un tanto retorcida, o sea, hay diversos subvolúmenes dentro de un volumen principal de BTRFS y debido a que reproducir de manera manual esa configuración es algo complicado, recomiendo encarecidamente proceder directamente al particionado automático. Si utilizáis un portátil que sale bastante de casa, recomiendo encarecidamente cifrar los datos. Eso sí, os aviso que la distribución de teclado cuando lleguéis al paso de descifrar la partición, cuando arrancáis el equipo y llegáis al paso de la contraseña para descifrar el disco, o sea, para llegar al paso del descifrado del disco, pues la distribución de teclado está únicamente en inglés de Estados Unidos. Así que tened mucho cuidado con la palabra o frase que establecéis como contraseña porque las distribuciones de teclado no coinciden si utilizáis una distribución de teclado en español o en portugués para el sistema operativo. Debido a que, como he dicho, cuando inicia el sistema y llega el paso de la contraseña, la distribución de teclado siempre está establecida en inglés de Estados Unidos. Es un bug que lleva ahí muchos años, que por cierto no está en Fedora Workstation, pero en Silverblue está ahí y desgraciadamente pues no lo arreglan. No voy a aplicar cifrado de disco para facilitarme el uso de la máquina virtual, pero lo dicho, si utilizáis un portátil, recomiendo encarecidamente el cifrado de disco, teniendo en cuenta ese bug, el de la distribución de teclado, que desgraciadamente está ahí. Pulso sobre hecho y yo no voy a habilitar el usuario root, debido a que soy un gran detractor del uso directo de este usuario. Yo prefiero que un usuario común acceda a los permisos de administración mediante sudo. Así que voy a crear directamente mi usuario. Mi nombre, mi nombre de usuario, la contraseña. Y como veis, está marcada la casilla de que tiene privilegio administrativo. Aquí, pues bueno, tenemos un Spanglish bastante chulo, ¿no? En fin, a ver si lo corrigen. Tiene cierta gracia y se entiende, pero bueno, la verdad es que una distribución de este calibre yo creo que no debería de permitirse este tipo de errores. Pulso sobre hecho, otra vez sobre hecho y pulso sobre comenzar la instalación. Como veis, ya lo de la cuenta root sigue inhabilitada, pero ya no está en rojito, debido a que el usuario común puede acceder a los permisos de administración mediante sudo. Así que nada, pulso sobre comenzar la instalación y ahora solo queda esperar a que este proceso se complete. Esperemos que con éxito. Bien, el proceso de instalación de Fedora Kinoite 40 se ha realizado con éxito. Así que procedo a reiniciar el sistema. Bien, aquí tenemos el formulario de acceso para iniciar sesión. Como veis, no hay ningún selector de sesión, ya que tanto Fedora Kinoite como el Spin Mutable con KDE de la versión 40 de Fedora, pues son un sistema operativo Full Wayland y la sesión de TORG no está preinstalada. Obviamente se puede instalar, pero por defecto no está. Yo como soy un usuario Full Wayland, pues yo no voy a mostrar cómo instalar la sesión de TORG en este sistema operativo. En fin, inicio sesión. El sonido está un pelín roto, pero bueno, tampoco es que importe mucho una máquina virtual. El centro de bienvenida, pues lo cierro. Y el primer paso antes de empezar a configurar nada es actualizar el sistema operativo, que se puede hacer desde Discover. Ya que la integración con Flatpak en Discover funciona y la integración de RPM Austin en Discover funciona desde hace pocas versiones, pero lo hace, por lo cual el sistema operativo ya puede ser actualizado de forma totalmente gráfica. Pulso sobre actualizar todo y ya es cuestión de esperar un buen tiempo hasta que este proceso se actualice y aquí en medio aparezca el botón de reiniciar ahora. Recuerdo que las aplicaciones en este caso que parecen estar en formato Flatpak se actualizan en caliente, o sea, se actualizan al momento. Mientras que el sistema operativo no es así. El proceso de actualización genera una nueva imagen del sistema, una nueva versión de la imagen del sistema, mejor dicho, una nueva imagen del sistema, que no se pone en funcionamiento o no entra en ejecución hasta el próximo inicio de la computadora. O sea, para aplicar los cambios, para terminar de aplicar las actualizaciones, mejor dicho, es necesario reiniciar o apagar y volver a encender la computadora. Yo en Fedora Silverblue, como todas las actualizaciones están automatizadas, o sea, son automáticas, pues yo no me entero de nada. O sea, las aplicaciones Flatpak se me actualizan en caliente, el sistema operativo se me actualiza prácticamente en segundo plano, al menos se podría decir si no es puramente segundo plano. Y nada, yo apago el ordenador y al día siguiente vuelvo a encender el equipo y está actualizado. Así que ahí, pues vamos, lo he dicho, o sea, que todo es automático, desatendido. Yo pues no me entero de nada. No sé yo si Fedora Kinoite es igual de desatendido, si requiere de darle a Discover para actualizar. Pero vaya, lo he dicho, que si queréis aplicar las actualizaciones, pues tenéis que reiniciar el equipo de alguna forma. Bien, el proceso de actualización se ha terminado, así que pulso sobre reiniciar ahora. Reiniciar. Vuelvo a iniciar sesión. Y lo primero que voy a hacer es anular Firefox, ya que en Fedora Kinoite, en Silverblue y en el resto de escritorios atómicos de Fedora se sigue sirviendo en formato RPM, lo cual, digamos, que quebranta la ortodoxia del concepto que se intenta implementar en este sistema operativo. OpenSUSE micros, bueno, ya podemos decir, hay un desktop, pues sí que resulta totalmente ortodoxo, ya que Firefox tomado directamente de FlatHub en formato Flatpak, pero aquí no, aquí sigue en formato RPM, lo cual, bueno, desde mi punto de vista, no es correcto. Y bueno, es que no es correcto si tenemos en cuenta el concepto que se intenta impulsar a través de estos sistemas que, bueno, que tienen, que tienen a uno de sus puntales la separación de las aplicaciones del sistema operativo. Así que, claro, que una aplicación tan crítica a nivel de seguridad como el navegador, pues esté atado al sistema operativo, para mí como que muy bien nota, la verdad. En fin, voy a empezar a anular Firefox en formato RPM y se hace de la siguiente manera. RPM OSTRI, override, remove, Firefox, Packs, Firefox. O sea, lo que voy a ejecutar aquí es una anulación de Firefox. Esto quiere decir que, digamos, que Firefox se va a quedar oculto o oculta si hablamos de una aplicación. Y si veis que se sigue, si veis que la versión RPM de Firefox sigue actualizándose a través de Discover, no os preocupéis, todo está correcto, ¿vale? Simplemente, digamos, que lo que estamos haciendo es ocultar Firefox para que no aparezca aquí, pero seguirá presente en la imagen del sistema. Así que nada, pulso sobre Intro. Se hace, procedemos a realizar el proceso de anulación de la versión RPM de Firefox. y tras completarse el proceso de anulación que se ha realizado de forma correcta, procedemos a reiniciar. Se puede reiniciar con este comando o podéis hacerlo a través del lanzador de KB Plasma. O sea, el resultado es el mismo. O sea, si preferís cerrar la consola y reiniciar de manera gráfica, no pasa absolutamente nada. Básicamente, es el mismo paso, hecho de otra forma. Pulso sobre Intro para reiniciar. Vuelvo a iniciar sesión. Y ahora toca obtener Firefox en formato Flat Pack desde Flat Hub. Así que nada, preferencia. Pulso sobre esta opción o botón de aquí, o sea, añadir Flat Hub. Introduzco la contraseña. Aquí tenemos Central Repositorio Flat Pack Applications, que es Flat Hub. Vamos a darle para arriba, vamos a darle para arriba para que se quede arriba del todo, para que tenga la máxima prioridad, porque obviamente el repositorio principal o por defecto para obtener aplicaciones, lo suyo es que sea Flat Hub. Pulso sobre el botoncito para aplicar los cambios y procedo a buscar Firefox en formato Flat Pack. Busco Firefox, aquí está Firefox. Bien, de Central Repositorio Flat Pack Applications. Esto es Flat Hub, como acabo de mostrar antes. Se pulsa sobre instalar y ya está. Y bueno, Firefox ya funciona por defecto sobre WLAN, por lo cual la instalación de Flat Seal para modificar el comportamiento de Firefox y forzarlo para que funcione de manera nativa sobre WLAN, pues ya no es necesario. Aún así, no viene mal instalar Flat Seal por si se quieren modificar los permisos o el comportamiento de alguna aplicación en formato Flat Pack. Como veis, ya tenemos aquí Firefox. Vamos a darle un ratito. Lo bueno que tiene Discover frente a Nome Software es que funciona perfectamente para instalar aplicación en fila. O sea, puedes buscar una aplicación, darle a instalar, buscar aplicación, instalar y te va a funcionar seguro. En Nome Software, como empiece a hacer las cosas lo bestia, a veces peta. O deja de instalar aplicaciones o se cae el propio Nome Software, en fin. Pues nada. Vamos a ver si Firefox aquí está ok. Creo que la anulación de Firefox ya no es algo obligatorio, pero mientras Firefox no siga en formato Flat Pack, yo lo seguiré anulando. En fin, aquí está, como veis, Mozilla Flat Pack. Vamos a ver si Flat Seal está aquí. Y como veis, pues lo he dicho, las aplicaciones que antes vimos en Discover, obviamente están en formato Flat Pack. Así que todo está ok en este frente. Pero todavía queda el soporte de multimedia centrado en Firefox. Los paquetes que voy a instalar ahora en formato Flat Pack, obviamente, puede que no sea necesario dependiendo de las aplicaciones que utilice el usuario. Ya que yo, por ejemplo, utilizo bastantes aplicaciones de tratamiento de multimedia, por lo cual el paquete que voy a mostrar ahora se me instala como dependencia dura y no tengo por qué instalarlo de manera independiente. Pero aún así, para asegurar el correcto funcionamiento del soporte de multimedia, en Firefox voy a enseñar a instalarlo de manera manual. Así que nada, console, porque bueno, voy a ver, voy a ver si se encuentra en nada. No, no se encuentra, así que habrá que... Vamos a ver, vamos a ver, Flat Pack List, grep, fmpeg, este es el paquete fmpeg full, vamos a ver, Flat Pack Install. Que bien funciona esto ahora, la verdad es que ha mejorado muchísimo la integración de KDE sobrenome Boxes. Voy a ponerle más zoom, aquí tenéis el comando, o sea, flatpack install org.freedextop.platform.fmp-full. Tened cuidado con esta mayúscula, porque Linux tradicionalmente es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Así que nada, después de poner este comando, pulso sobre intro. Y bien, lo recomendable aquí es instalar las dos últimas versiones de fmpeg full. Según la lista de aquí, las dos últimas versiones son 2308 y 2208. En primer lugar, instalaré la más reciente, así que pulsaré 2, intro, y, intro. Y vuelvo a... Esperadme, voy a hacer clear y... Vuelvo a iniciar el comando y esta vez instalaré la penúltima versión, que es la 2208, así que introduzco 1, intro, y, intro. Y ya está. Ya tenemos aquí fmpeg full instalado. Y bueno, ya Firefox soporta WILEAN de manera nativa, out of the box. Así que digamos que la configuración más básica del sistema ya está completada. Lo siguiente va a ser configurar Steam, pero claro, no todo el mundo juega. Pero vaya, obviamente la instalación de Steam sobre este sistema operativo es algo que voy a mostrar ahora mismo. En primer lugar, hay que abrir una línea de comando, porque desgraciadamente, pues, desde Discover no se pueden habilitar los repositorios que permiten obtener el driver de NVIDIA y Steam en formato RPM y el paquete Steam Devices para integrar los mandos de videojuego en el cliente de Steam. Esos repositorios son habilitaciones parciales de RPM Fusion y en Fedora Silverblue y también en el Spin mutable con KDE de Fedora se pueden habilitar de manera manual, o sea, de manera gráfica, mejor dicho, o sea, de manera gráfica, o sea, desde Nome Software o desde Discover. Puedes habilitar esos repositorios de forma gráfica y resulte más sencillo. Sin embargo, no sé por qué eso de momento no ha sido trasladado a Fedora Kinoite. No sé a qué están esperando, no sé si tienen algún obstáculo tecnológico que está impidiendo implementar la habilitación parcial de RPM Fusion a través de Discover en Fedora Kinoite, pero por lo que sea, eso no está. Así que no queda otra que tirar de la línea de comando. Venga, zoom ahí. Echa zoom. En primer lugar hay que ir a este directorio de aquí. cd.etc.jum.repos.d. Intro. Voy a lichar y como veis aquí tenemos la habilitación parcial de RPM Fusion para obtener el cliente de Steam formato RPM y el paquete sin devices. La habilitación parcial de RPM Fusion para obtener el del verde NVIDIA y el repositorio de Google Chrome. También está el de Cisco y no parece que esté por aquí. El de PyCharm. Sí, aquí está el de CopperPyCharm, pero obviamente yo solo voy a habilitar Edge de aquí. Así que nada, sudo nano RPM Fusion non-free Steam. Vamos a utilizar o voy a utilizar nano, ya que bueno, en estos sistemas operativos debido a que intentan separar las aplicaciones del sistema, pues bueno, las aplicaciones Flatpak no están hechas para funcionar a través de sudo. Así que no quedará otra que emplear un editor de texto plano que funcione mediante la línea de comando. En este caso nano, pulso sobre intro, introduzco la contraseña y mediante las teclas de cursor, o sea las teclas de la flecha, me pongo detrás de enable 0 o enable 0, como se diga esto. Pulso una vez la tecla de retroceso, escribo un 1. Mantengo la tecla de control pulsada y manteniendo la tecla de control pulsada, pulso sobre X para dirigirme a salir. Aquí pregunta guardar el buffer modificado. Pulso sobre la tecla S para decir que sí. Y aquí en nombre de fichero pulso sobre la tecla intro directamente. Bien, en teoría los repositorios deberían de refrescarse en caliente, por lo cual debería de poderse instalar ya el paquete Steam Devices para integrar los mandos de videojuego o los controladores de videojuego en el cliente de Steam. Así que nada, rpmaustri install Steam Devices. Echa el comando a introducir, pulso sobre la tecla intro. Vamos a ver si se refrescan los metadatos de los repositorios. Parece que sí. Aquí está, vamos a ver si aparece, aquí está rpmafusión non-free Steam. Así que estupendo, esto debería de ir rodado. Vamos, o sea que la instalación debería de realizarse correctamente sin más impedimento y sin más sobresalto. Bien, Steam Devices se ha instalado correctamente. Así que, bueno, toca reiniciar la computadora una vez más. Aún así, este paquete resulta recomendable reiniciar después de instalarlo, incluso en un sistema operativo mutable. Como ya he dicho, el reinicio lo podéis hacer introduciendo este comando o a través de la interfaz gráfica. O sea, el resultado es el mismo. Vuelvo a iniciar sesión. Y ahora voy a instalar el cliente de Steam, obviamente en formato flatpack para mantener la ortodoxia en este sistema. Vale, de Flash Hub, ahora lo pone abreviado, a veces lo pone en frase, en fin, vaya locura. En fin, pulso sobre instalar. Y después de instalar el cliente de Steam, voy a hacer el Discover. Vamos a ver, venga. Aquí está. Vamos a ver si aparece el formulario de acceso. Si aparece, pues significa que Steam se ha instalado correctamente, todo ha ido bien. Y en teoría el cliente debería de funcionar. Bueno, obviamente yo no voy a iniciar sesión, porque bueno, aquí ya sobra. Pero vaya, si aparece, pues bien, ¿no? Aquí ha aparecido el formulario de acceso del cliente de Steam. Así que eso significa que el cliente, al menos sobre el papel, se ha instalado correctamente. Y como último detalle para la ejecución de videojuegos, sería muy recomendable instalar esta aplicación de aquí, Proton App Qt, que es una interfaz gráfica que permite obtener Proton Glorious Egg Roll u otras capas de compatibilidad, como Lux Torpeda, de manera gráfica y fácil. Y bueno, esta aplicación antes no la instalaba, pero como la recompilación de Proton Glorious Egg Roll en formato flat pack ha sido descontinuada, pues bueno, me he visto obligado a tener que emplear esta aplicación, la cual, pues bueno, me obliga a tener que gestionar otro basurero, básicamente. Como veis, pues bueno, podéis tener, obtener herramientas de Flash Hub, en fin, podéis darle aquí nueva versión y como veis, Proton Glorious Egg Roll y seleccionáis la versión que queréis instalar. Y aquí tenéis, pues bueno, otra, por ejemplo, Lux Torpeda, como he dicho. y aquí, pues podéis instalar el entorno de ejecución o seleccionar el entorno de ejecución que va a ejecutar Proton. No solo es compatible con Steam, sino también con Heroic Games Launcher, si no estoy equivocado. Vamos a ver si veo aquí, aquí está. Vamos a ver, como veis, aquí está Heroic. Así que, nada, si queréis instalar Proton Glorious Egg Roll, esta es la vía más sencilla ahora mismo. Mucho mejor que descargar manualmente la capa de compatibilidad de Github y bueno, y que eso, ¿no? Es relativamente sencillo y esta aplicación, pues también es capaz de integrarse con una versión tradicional de Steam, si os interesa. Y bueno, estos son todos los pasos, por lo menos los pasos más básicos para configurar Fedora Kinoy T40 para mi escritorio y también para gaming. Y a partir de aquí, todo depende de las preferencias del usuario, si quiere usar LibreOffice, o OnlyOffice, o si también quiere utilizar Heroic Games Launcher o si prefiere utilizar Heroic Games Launcher porque es usuario de GoGo, de Epic Games Store, en fin. Aquí ya entramos en la circunstancia de cada uno y obviamente eso no lo puedo yo cubrir a través de un tutorial porque cada usuario pues es un mundo aparte, ¿no? Fedora Kinoy T40 pues bueno, no viene excesivamente cargado de aplicaciones por defecto. Vamos a ver si está, tiene preinstalado la aplicación gráfica de configuración del cortafuegos, o sea, de firewall.config. configurar esto pues es algo que enseñé hace tiempo y os dejaré el vídeo en la descripción por si os interesa. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!